... Hola, buena desesperada. Anemá a borrar la tendeta. Paseo. Bodegas Baviera es una tienda, bodega, dedicada de una manera especial a los vinos procedentes de pequeños viticultores con producciones muy limitadas. También los adornos, como podéis ver, son de la cartelería con las firmas comerciales de la época, como tenemos allí aquella que veis al fondo, Danís del Mono, y otras. Y las botellas que veis, tanto miniaturas como las más grandes, ya no existen prácticamente, o sea que son ya botellas de colección. Es un homenaje a los antiguos elaboradores. Tengo una cena esta noche. Están estos dos vinos, de aquí uno de Valencia, que es este otro de Castellón. Los dos son muy atractivos, muy novedosos. Uno de ellos, concretamente el de Valencia, de Siete Aguas, por más exacto. Y este es un vino de pequeño viticultor, que es mi estilo, de Castellón. ¿Y de precio? De precio están 7,70 y 10 euros. No son baratos, pero tienen una buena relación precio-calidad. Me voy a llevar este. Muy bien. Yo ya era cliente cuando la bodega estaba allí en el número 28, que estaba en cara el Sompario, con el otro Sompario y Samareff. Yo en la terapia. No sé, me vas a comprar un poco de vida a la bodega de Vicente. No te resqueborena nada cual se va al otro puesto. Para trascienda, tenemos otras cosas también importantes y atractivas. Y a mí me agradaría que venga en mí para borrarles y catarles si es posible. Vale, ¿vale? ¿Vale con el tren? ¡Facadil! Todavía tenemos un ejemplo de supervivencia. Y es estos tres barriles en los que tenemos un vermouth casero, un vermouth estupendo. Y yo quisiera que lo probáramos. ¡Vámoselo! Ya la tenemos aquí. La botella es, como veráis, de 1915. Si pudiéramos abrirlo, pues no merecería la pena. El encanto que tiene es todavía conservar botellas de casi 100 años. Encontramos cosas que habitualmente no están en las tiendas. Como es, por ejemplo, la impresionante colección de miniaturas de época. Todas son miniaturas antiguas. Y también lo hemos combinado con estos instrumentos que son, digamos, no joyas, joyas sentimentales. ¡Suscríbete al canal!